Cuando estás con tu familia no piensas si son chairos o fifís. O si opinan de manera diferente. O por quién votaron. Porque tu familia es más importante que eso y siempre vas a querer lo mejor para todos. Lo mismo pasa con México. Por encima de nuestras diferencias, todos coincidimos en algo. Queremos que el país cambie, queremos paz y tranquilidad. México merece estar bien y el Movimiento Ciudadano haremos lo que nos toca para que esto suceda. Movimiento Ciudadano, el movimiento de todas y todos los mexicanos. Movimiento Ciudadano.